La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Europa Sientas en mi lado del río se quiebra el kayak Nunca llegas a la playa, el mejor de todos te observa Vaya, vaya, con la persona más trending de toda España Hola, 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 hola Bienvenidos a You Music, la zona VIP del feste de Vodafone y Un Europa FM Y aquí a mi lado me acompañan dos personas imprescindibles Que sin ella yo sería como, como, no sé, como Camilo, sin Nevaluna Ellos son Angie Fernández y por supuesto Femes Hola Qué bonito lo que nos has dicho ¿Cómo están ustedes este dominguito lindo? Qué bonito lo que nos has dicho, de verdad Qué bonito, ¿verdad? Y aparte, oye, qué bonito, qué bonito cuando yo te miro Venga, hasta luego Hasta luego Que se note que es You Music Es que que se note que estamos en primavera, que la sangre altera Bueno, yo estoy alterada, la verdad, todo el año, pero bueno ¿Sabes quién canta? Bien, bien, bien ¿Quién? Pues nuestra invitada de hoy Una de las grandes de España, Lola Indigo ¡Toma! Hoy tenemos a Mimi con nosotros Vamos a hablar de Toy Story, que es su último single Es que se la sabe la Lore, es que se la sabe toda Es que yo me las sé todas Es que esto es carne de bingo Habrá que ponerla a jugar a algo que va a ser hoy, canción o anécdota Venga Que además, mira, vamos a... para que no se acabe ahí la cosa, se nos va a unir Samantha Hudson Oye, pero he venido con bazos hoy, ¿no? O sea, hoy me dejan fuera a mí en eso, ¿no? Bueno, pero Jolín, está guay, hemos hecho un equipazo este domingo Muy bien, muy bien Y claro, hoy estaba dejando y ya para el final No, digo para el juego No, no, sí, para el juego te vamos a echar de menos Pero también no para actualizar Y para esto que tiene Redia, a ver, ¿qué te has traído? Ya, que es que la semana que viene ya es la final de Eurovisión ¡Qué fuerte! O sea, ya llegamos a... madre mía, qué fuerte La reina, la mame, una bugare Es que... Está loco, como zafari Esa es carne de bingo también, ¿verdad? Yo siempre primera, nunca secundaria Esa es carne de bingo de Lorena Bueno, como en el programa anterior Empezamos con el repaso Eurovisión Pues vamos a seguir con él Vale Con canciones que se presentan al festival No todas, porque hay muchas, pero mira Empezamos con uno de los favoritos Que no es lo que está sonando, que es nuestra Chanel Sino con el británico Sam Raider Que yo no sé cómo lo hacen Pero los británicos casi siempre quedan bien posicionados Bueno, el año pasado no Que James Azul, el pobre mío Es que aquí hay que estudiar lo de las posiciones Ángel sabe bien, ¿eh? Nuestro director sabe bien El año pasado muy mal, ¿eh? Inglaterra, pobres Pero bueno, dicen que este año Son uno de los favoritos Y el tema que llevan este año es Spaceman Que tenemos aquí el vídeo Bueno, de hecho yo a este artista lo conocí en la pandemia Porque es otro artista pandémico Imaginas, lo conocí en un bar Estamos todos charlando Amigos Otro artista pandémico Intercambiando idiomas en Malasaña Bueno, no, ojalá Pero no Otro artista pandémico, sí Me gusta Y lo conocí en TikTok yo, de hecho Y durante la cuarentena Pues subió un cover de Big One More Time Entre otros Y se hizo súper viral Así que, bueno Ahora lo vemos en Eurovisión Que es un pedazo cantante, la verdad ¿Y tú qué? ¿Cómo lo ves? Porque el tema tampoco me parece... Bueno, o sea, no Tampoco es un temazo, ¿no? El tema, claro Es muy lento Es que a mí los temas lentos Que luego hay muchas veces Que hemos quedado muy bien Con los temas lentos Pero a mí los temas lentos La verdad que no No, es verdad Ángel, desaprove, total A ti te gusta, ¿verdad? Ah, claro Sí, a ti le gusta Y se han ganado muchos temas lentos Pero que no son mi rollo Hay que ver el directo también Porque, claro Tiene que ser un directo que transmita, ¿no? Un tema lento que tiene que llegar Porque si no te va a dormir Y entonces sí que no gana Muy bien, Benel Buena apreciación A ver, el tío flipas Como canta en directo O sea, yo creo que lo va a petar Y también veremos la puesta en escena Que eso yo creo que le hace falta Lo que tú has dicho Y una puesta en escena que flipas Así que ahora lo veremos Bueno, y tenemos a la griega Amanda Verás que lo pronunció mal Georgiadis Temphor Lo has dicho como si fuese Lorena, dime cómo se dice Porque yo decidí Georgiadis, ¿no? Georgiadis Temphor Otra de las favoritas Que es con un tema que se llama Die Together Eso lo digo bien Vamos a verlo Otro lento, tía Es muy lorde, ¿eh? ¿Dónde está guapo? A ver, está guapo Pero, o sea, como toque Entre lenta seguidas Es que yo apago el televisor, ¿eh? Ya ¿Cuándo sale Chanel? Es lo que me interesa La verdad es que no lo sé Claro, es que hay que saber En qué posición tenemos que salir Ya, tío, no me he informado Pero bueno ¿Eso no se sabe hasta el día? ¿No se sabe hasta el día? ¿Hasta el día de la gala? ¿O se sabe cuándo? A ver, necesito esta información Antes Bueno, pues que me la visten Y me ponga una alarma No, no, yo creo que esta semana Lo vamos a saber Bueno, iba a decir como dato Que la chica nació en Grecia Pero yo todavía viviendo en Noruega Como si no se importara A lo mejor mucho Pero yo lo digo como dato Pero igual la votan también Los de Noruega Bueno, es verdad, claro Claro, si es muy famosa allí A lo mejor Pero bueno, también un poco No tiene sentido Porque si lleva más tiempo Viviendo allí Se debería presentar por países nórdicos, ¿no? Y encima canta en inglés Que es que es como la rayada Y encima canta en inglés O sea, Lorenz Si fuera esa Eurovisión ¿Qué harías? ¿Cantarías en español o en inglés? Yo cantaría otra vez la misma canción Que no fue Que es Tiense a Gay Que es mi hit Pues tienes que ir con esa Hombre, yo siempre era como Inglés, 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 international Pero no, tío Hay que ir con nuestro idioma Pero que no Que aparte tú no puedes ir a Eurovisión Con una canción que no sea en español Pero antes sí, ¿no? Solo puedes meter un tanto por ciento en inglés Pero antes sí se podía Yo solo he puesto ahora Para el Benidorm Fest, yo creo ¿Me he inventado? ¿Esta ahora también lo estoy inventando? No, no No, no lo he hecho Ah, esto es la regla del Benidorm Fest Claro Ah, pero bueno Esa era la previa de Eurovisión, ¿no? Pues entonces lo mismo es Que da lo mismo Bueno, no sé si en Eurovisión también Pero es cierto que antes Bueno, Ruth Lorenzo cantó todo en inglés No, seguramente O sea, yo bueno No controlo mucho, ¿eh? Pero seguramente yo entiendo Que lo que es en Eurovisión Sí, Eurovisión te dejaría cantar Como representante de España en inglés Pero nosotros Pero como el Benidorm Fest Eso Se han puesto esas reglas Pues eso ha pasado Por nada Grande Ángel Este chico no está aquí Porque esto no es gratuito No, es que el Benid controla El chico es listo Yo al día que estoy dormido Y otros reparto sabiduría Véalo Verdad Esta frase Ponedla luego, por favor Entre canción y canción Ponedla Por favor Bueno, vamos con los siguientes Los noruegos Que son un poco Bueno, les llaman los frikis Que a mí me parece una palabra preciosa Porque ser friki es maravilloso Y el grupo se llama Subwolfer Y la canción que llevan es Give that wolf a banana O sea, dale a ese lobo un plátano Para los que no sepan inglés Desde casa Dicen Antes de que ese lobo Se coma mi abuela Dale a ese lobo un plátano No sé si lo voy a ir La metáfora Me flipan Son muy el enfao, ¿no? Sí Es entre el enfao El PCI guay este Así con las máscaras Como Río Dark Punk Es verdad Electronic Por lo menos nos vamos a reír Oye, pues sí Bueno, a ver, nos vamos a reír Que no es que lo hagan mal Porque no es el chiquilicuatre, ¿sabes? Oye Pero El chiquilicuatre Era un poco para reírnos Es verdad Que es verdad que esto Lo que hace es que te animas Que yo, sinceramente, vuelvo a decirlo Las canciones lentas en Eurovisión Me aburren Bueno, pues esto yo creo que va a ir bien Y encima nos apoyan Porque han subido a TikTok La coreografía de Chanel Con Slow Mo Hombre, como para no subirlo Mira Oye, pues bailan bien, ¿no? Diva de España Me encanta Y porque nos apoyan Y me encanta que no se les vaya a ver la cara O sea, porque se supone que obviamente se ha presentado así Y cuando estén en Eurovisión saldrán con las máscaras también Yo creo que sí, como gorilas, ¿no? Bueno, gorilas Estos tienen un grupo de rock and roll alternativo Y no a quién decirlo Te imaginas Son metaleros Sería la boya, la verdad Ay, perdón Vale, me gustan, me gustan estos Vale, tengo tiempo para el otro, ¿no? Sí Sí Vale, pues vamos al siguiente Que es una holandesa Que la llaman S10 Y canta The Deep Teh Vamos a escucharla The Deep Teh Es un poco rollo lo que hemos puesto O sea, se parece muchísimo a la otra canción Se parece a la del británico, ¿no? Es muy... No, al británico Bueno, también, sí También Bueno, pero es bonita Pero es verdad que... Ahora es el subidón Sube la suela Sube la suela Ah, pues no, pues no Ah, pues no, pues no Tenía gana, pero no Pues otra lenta, no la voy a botar Es que, nena, quiere decir la palabra O sea, lo que dice The Deep Teh Que no sé cómo se pronuncia La profundidad Y es un tributo a la tristeza O sea, que yo creo que subidón No va a haber gusto Pues esto tú, como emo, entiendo que lo valores Ya Pero yo, como la alegría de la huerta Entenderás que a mí este tema me da bajón Ya No le gusta No, para el bingo esto no mola No Pero bueno, que la chica tiene solo 19 años Y mira, ahí está en Eurovisión Así que vale ¿19 años? 19 añitos, sí, sí Qué bien ¿Cuántos tenía Marcial cuando hagan Eurovisión? Ay, no me acuerdo No lo sabemos Ángel, no lo sabe Seguro que si lo buscas en Wikipedia Pone edad indefinida No le gusta ya decir la edad, Tomás Sí Oye, vamos con nuestros vecinos A ver si este año nos dan un puntito Portugal Venga Y la representante se llama Maro Y canta Saudade, Saudade 21 tenía, eh, Marcial cuando se presentó 21 Pues todo lentito, eh ¿Qué le pasa a los candidatos? Oye, Monena, ¿qué quieres que te traiga? Es que significa nostalgia, Saudade, ¿sabes? Añoranza Nostalgia Pues esto que me gusta Pues anda que entre la profundidad La tranquilidad La nostalgia Pues va a ser una gala muy animadita Bueno, a ver Sí, es verdad La verdad que he traído temas Que yo creo que va a haber De verdad Cosas más movidas, eh Pero bueno Pero has traído hoy la miseria, ¿no? Has traído la pena Lo siento Bueno, yo en temas tristes Eurovisivos Para hundiros el domingo Menos mal que no llueve Porque sería el plan perfecto ya Bueno, pero luego viene Lola Índigo Y va a traer Su singletismo alegre Hombre, pero por supuesto Sé que lo va a dejar en alto Te voy a dejar que pongas Una canción más de Eurovisión Venga, a ver si lo remontas Vamos a ver Si esta te gusta Australianos Lorena, te va a encantar, creo Not the same Interpretada por Sheldon Rayleigh Bueno, la cortina de piedras Es parecida a lo que llevas tú En el bingo Empate Empate Iguales A ver, yo también entiendo Es verdad que las propuestas Eurovisivas Cuanto más se lucen No, pues más Pero a ver Es que claro Cuando te vas a lucir En una lenta Pero en una rapidita También es guay Yo por eso Cada vez me gusta más Chanel A mí también O sea, yo es de mis favoritas Desde el principio Pero no me digas tú Que ahora esa mujer Mira yo en el bingo Muy bien ¿Os acordáis? Qué belleza ¿Os acordáis que seca estaba? Pues ese cuerpo Lo conseguí en dos semanas ¿Por qué ahora no? Pues eso lo pregunto yo Está pasando A lo mejor habiendo Me he comido dos palmitas De chocolate No está ayudando, ¿no? Y te has traído Una galleta de avena Y me he traído Una galleta de avena Que también me la he comido Porque he dicho ya Que la he comprado Y me he comido A las dos palmitas Y... Bueno, en fin Está estupenda Venga, cógeme, Bennett Coge el pie Coge el pie Arriba Voy a bajarlo Voy a petarlo En los pies Porque no me he visto Este paso ¿Qué es esto? Uy, no, que te caes Qué lástima Desde casa no lo veis Te voy a ir a verlo Lo hago casi igual como ella ¿Lo estás haciendo en el bingo? Sí, luego, bueno Un número que yo tengo preparado Pues necesito ir Necesito verte Aquí ir a verlo Porque voy por bailarines profesionales Ya, es verdad Porque si vienes, Bennett Ya habéis visto que es un palo Que no... No lo has visto Yo... ¿Qué estás? O sea, para arriba Le ha dado miedo, ¿eh? Que cogerme Pero es que no estaba entendiendo nada Pero es que súbemelo Súbemelo Es que le da miedo, mira Ahora, ahora Cógeme, cógeme Así Yo siempre estoy De las dos piernas Las dos piernas Y ahora yo hago un corte Me tiro para adelante Romper corazón, ¿eh? Es que es verdad Ni cortes ni nada Y solo tienes que sujetarme las piernas Esto entiendo Las ha cogido tan fuertes Que se pensaba que tenía que sujetar las piernas Para otra cosa Aparte, entiendo, ¿no? Es verdad Lo que más es... Ahora por tu culpa Te hay que pedir una pizza Vete pidiendo la ya Que ganas de pizza Que ganas de bingo Bueno Te voy a poner unos temitas Para que te actives Un poco más activos El último de Glosito Que ya ha puesto cosas suyas por aquí CT de ese cartel Casa Blanca se llama Tableta dorada Especial choco Como Willy Wonka La pasta primero Esto se mira Pero no se toca Tengo lo quejano Estoy tranquilo No me voy de boca No puedo creer Que mi primo esté enganchada Medio sueldo tuyo En mi prenda Y me suda la ropa Mi hermana tiene más huevos Que tú Aunque tiene todo Tengo la bolsa apetada A la gente que le mole el rollo así Rap de Troy Y tal Con un flow así dejado Duro, duro Está activo Y mira El otro Hoy te voy a sorprender Y todo Porque en vez de uno de España Voy a irme un poco más para allá Y te traigo Uno de Francia Uff Bueno Que somos políglotas Pues se dice En este programa Así que La gente que entienda Un poco más De lo que es el rollo Griselda En Estados Unidos Y demás Estos parecidos Se llaman Benjamin Epps Y bueno Yo no sé decirte bien este nombre Se llama Les Chronikers O algo así Les Chronikers Exactamente Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Lo entiendo No pero el flow está guapo El chaval limpia en sus códigos Me gusta Esto fíjate en el vídeo La gente que lo está viendo Es parecido al último representante Que has puesto tú de Eurovisión Es verdad Puede ser que la gente Esté buscando inspiraciones Así le llaman Bueno puede ser que los de Eurovisión Se hayan inspirado en esto Eso sí puede ser Nunca se sabe Bueno pues ya tenemos Todas las recomendaciones De nuestros chicos A ver si los users Están a la altura Porque tenemos un programón Que vais a flipar Ya podéis empezar A darle muchísimo amor A este hashtag Que voy a decir Por favor Orejas abiertas You Music Lola Índigo Arrancamos Estás escuchando You Music El programa de Vodafone You Que es mejor que un festival Porque no hace falta Que estés escuchándolo sentado Y manteniendo la distancia Con Lorena Castel Y Bennett En Europa FM Oye pero bueno Que te dejabas la cesta La cesta para meter Esos cojones que tienes Madre mía Que cabeza es ¿Dónde ibas a meter Esos huevazos si no? Y seguimos en You Music Cuando se te quedan Sin batería Los cascos inalámbricos Y descubres que el transporte público Sin hacer playback Que es una basura De Vodafone You En Europa FM Y es el momento ahora De recibir a una artista Que te hace la música más actual Y a la vez revive A la reina del pop del 2000 Si lo digo Ella es Lola Índigo Es la niña de la escuela Que no te gustó Con reina del pop Has querido decir Angie ¿No? Hemos querido decir así La reina del pop en Glob Muchísimo Porque yo tengo grandes divas De los 2000 Y has venido un poco A revivirlas Claro Bueno Sí es que Todas nos hemos inspirado De eso Todas tenemos un poquito De Miley Un poquito de Abril Un poquito de Todo el mundo Vamos al tema Mario Vamos al temario Que tengo muchas preguntas Lo primero Ya que he dicho Lo de las reinas del pop ¿Tú tienes por cierto Alguna que sea así favorita? Joder Qué complicado Yo era más de Cristina Que de Britney Me he hecho más de Britney Con los años Pero a raíz de sus vídeos O su música A través del contenido Que sube a Instagram Que me encantaría Que me dijeses que sí O de su música A ver Yo Por los videoclips He sido muy fan Siempre de los videoclips Ahí viene todo Mi imaginario No hemos inventado nada Una niña de la escuela Es un one more time Que es una maravilla Es un one more time Es que yo siempre quise llevar Ese uniforme de mi colegio Que era de monjas Era un pichi Y entonces no era sexy Y cuando lo cortábamos Nos echaban la bronca Y luego yo pensé ¿Por qué no podemos ser tan hot Y como Britney ¿Ibas de monjas tú también? Yo también De monjas hasta los 18 Claro Así hemos salido Así hemos salido Rarunescas Bueno Viene porque ha sacado un temazo Ya lleva tiempo petándolo Lo que pasa que acabas de llegar Entonces hay que recortarlo otra vez Esto es Toy Story Que si tú no te quedas Un beso de a poco Yo quiero comerte No comerme el coco Y creo que va a flotar Es un terremoto No puedo defumar Y no me coloco Te he dejado de seguir Pero miro tus stories Y es que yo solo pienso en ti Aunque ya tengo el telchonis O sea, de verdad Esta canción Yo te voy a decir Que desde que la sacaste Me encanta O sea, ya sabes Que yo te sigo mucho Muchas gracias Y la escuché Y dije, aparte es como happy Hay que también ver De qué habla la canción Porque la canción ya lo cuento yo Es un rollo así De relación intermitente Que tú lo llevas bien Y no ¿Cómo se lleva bien una relación así? Que es una pregunta Para una amiga Mira, te voy a contar Tú sabes cuando te estalla fuego Y de repente Se desvanece Lo que viene siendo Como ghosting Como ghosting Vaya Pues eso que a todas Nos ha pasado más y menos De eso va la canción Lo he sufrido mucho en el último año Me ha pasado Me ha pasado Es que yo también he sufrido Mucho ghosting ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con lo que somos nosotras Ya bueno Pues para que vea la gente También que la gente Como nosotras También nos hacen ghosting Y yo creo que más Yo creo que más ¿Por qué debe ser? Porque oye Que soy Lona Castell Y dice Me importa la mierda Y digo Hasta luego O sea Que da igual Que seas Mari Carmen Y sus muñecos Te van a hacer ghosting Igual Es una cosa De tu generación Si engañaron a Beyoncé Y engañaron a Will Smith Ya pueden engañar A cualquier persona Eso no sé Tú pregúntale Ven Yo le iba a preguntar Porque en la canción Como que le pides A esa persona Que vaya a ver contigo Toy Story Y la pregunta es ¿Por qué Toy Story? ¿Qué tiene de especial? Porque me parece Un planazo de cita Invitar a alguien A ver una película De Disney Es como si le mola Ver Disney Y tiene que ser Una persona guay Como el prota El prota del vídeo El Luca Chin Que es una máquina ¿Sabes? A mí me gusta mucho Ese tipo de chico Así como medio Medio nerd ¿Sabes? Claro Pero Toy Story Dentro de lo que es Disney En concreto Por algo Eso te iba a decir Daría igual Porque tiene ese punto Que es entre infantil Y adulta ¿Sabes? Ella le pone Toy Story Porque como sabe Que la ha visto Va a durar dos minutos Viendo la película A ella no le gusta Ver una película Dice no Lo nuevo Un estreno Dice no Una que esté manida ya Que se la sepa ya Una que cuando sabe Que Mr. Potato Se cae Y ya se le descuartiza Toda la parte Y dice Aquí hay temario ¿No? Es un poco así Bueno es verdad Que te ha pasado alguna vez O se ha pasado a vosotros Alguna vez Esto de decir Oye vente a ver una peli A mi casa Intencionalmente a ver una peli Y algo tranquilo Y no habéis visto La película Pues continuamente Muchas veces Ahí está la canción Eso un poco de ghosting Un poco de De vez en cuando Pues solo me quieres Para foll Ya me sé yo Esta historia Sí de verdad Bueno pero a veces también Es que si se ponen a hablar Mejor ver la película Según con quién Sí Claro hay muchas veces Que dices Como no sabes el plan Hoy precisamente Estamos hablando de algo así Como no sabes el plan ¿Qué te parece mejor? Invitar a alguien A una cosa como tranquila A tu casa O ir tú a casa de la persona Ir tú a casa de la persona Porque así te puedes ir No voy a decir que eres tan cool Bien Estás detrás mía Choca No me dejes la mano aquí muerta La mano en plano Ella sí Vale va Más cositas Vene dale Pues le voy a preguntar Que si es fan de la música mariachi ¿No? Porque como tenemos ahí Las referencias de los mariachis Y demás A ver No tanto de la música mariachi Sino del concepto De los mariachis en sí Siempre Me da un pellizco Yo creo que me da un pellizco En el estómago No de tanto la emoción Sino de la vergüenza ¿Sabes? Cuando se te acercan así mucho No sabemos cómo interpretar esto Entonces es que te gusta O que te da vergüenza ajena No es ajena Es mía Es de ¿Por qué todos estos señores me están? Es que hace poco me los trajo aquella Aquella Me los trajo a mi casa En mi cumpleaños Oye pues es un detalle Hace unos mariachi Pero mi parte favorita del vídeo Es que yo me meaba Cuando me mandaba los primeros cortes Y lo dejé en edición Que uno de ellos Cuando estábamos grabando Él no quería Yo le decía Pero le decía al director Pero mira para el balcón Y yo se lo decía también Y él miraba a cámara todo el rato Estaba a modo Luis Miguel Que es lima Su momentito de gloria Es un momentito de gloria A ver es mejor que te manden unos mariachis Que el cobrador de frac Sí Pregúntaselo ahí en geno Va a ver qué tal Cuando le mandaron unos mariachis Que todo se hizo mucha ilusión también Bueno ahora de sorpresa también No solamente sacaste Toy Story Sino que sacaste también ABC Con la misma portada de Toy Story Es como un histeres Pero sin estar escondido Porque lo ves Entonces dije pues bueno Así la continuación De la historia Que ya es cuando Él ya está con otra Y tú te piensas Que va a haber ahí Una segunda parte Toy Story 2 Pero no Claro yo habiendo visto Que te has inspirado En precisamente ese momento En el que de repente El desaparece Te hace ghost Y luego el que ya está con otra Es porque estás atravesando Momentos de tu vida En los que estás Y dentro de poco Vamos a ver Una Lola Índigo Sacando un Toy Story 3 Que es ya ella Con la relación estable No lo creo O eso no va a patema Eso no me pasa Lorena Eso no estamos en ese punto ¿No? Entonces No, no soy muy estable Pero si lo dice Por el tema musical Pues no sé Yo creo que En el disco va a haber mucho reggaetón Y muchas cosas de estas De las que tengo acostumbrados Pero el momento pop rock Me ha dado Me ha dado la vida La verdad Muy bien Y claro Como veníamos de solteras Digo es que esto es el Taca, taca El ABC nunca mejor dicho Taca, taca Y a lo siguiente Ya reacción estable Pero no No está en ese momento Es verdad que Cuando lo escuchas Tú precisamente dices Que es volver un poco Al flow de los 2000 Y es que me mola Porque me recuerda también Un poco como Rojo Spice Girl Sabes Un poco como Fresh ¿Tú te has inspirado En quién exactamente? Uf, pues a ver El tema de ABC Es Me inspiré en Girlfriend De Abril Lavin Sí Era así como Modo cheerleader Por eso lo de los grititos Y tal Y en el ABC De los Jackson 5 Por eso ABC 1, 2, 3 No sé qué No sé Tenía ganas de hacer Otro temita así Cheerleader Que ya hice Tamagotchi En el disco de la niña Que era así como Medio gritadito Esta Yo no escondo mis referencias Esto es lo que hay Yo qué decir con esto Que en realidad mola más Porque precisamente Lo que nos gusta Es que te recuerda Algo que mola Con algo nuevo Con toques nuevos Claro Una redicción Yo quiero escuchar Poner ahí El de solteras Las solteras Es que a mí me flipa El baile O sea Es que el videoclip De este me mata Es que además He oído Que nació de un freestyle Entonces Te tengo que informar Para saber Si compones habitualmente así Cómo fue Cómo surgió Y demás Pues no La verdad Fue la primera vez Que me atrevié a hacerlo Y además me da mucha vergüenza Intentarlo ¿Sabes? Hay amigos míos Que en las fiestas Y todo eso Se atreven Y yo soy una cagada Pero ese día Como estaba así en confianza Y me trabé muchísimo Porque estaba acabando Romeo y Julieta Que fue la que saqué Antes de solteras Y me trabé muchísimo Dije Le falta una parte C Y no sé qué Y rayadas estas Que tenemos Y dije Vamos a hacer un beat de cero Y me puse a buscar sonidos En Splice Y encontré el bajo De las solteras Y le metimos el lembo Y sobre eso Y empecé con Con lo de Me gustan ellos Pero ellos también Y si te descuidas Te roba a tu mujer Y ya fue como la risa Y ya de ahí Y se quedó grabada La dejé como Que la pones En las fiestas Con los colegas Pero no tenía pensado Sacarla Y al final Mira La puse en Miami Un par de veces Le flipo Y que putada Que yo necesite Como la aprobación De la peña Para sacar Bueno pero por lo menos Está ahí guardado Pensaba que iba a decir Bueno y al final Lo saqué Y nada Me hice un trío Con una mujer de uno Que me gustó ¿Te imaginas? La puse en una fiesta Y nunca se sabe Eso también Bueno yo también Bueno vamos Más cositas Porque es verdad Que bueno A mí también me gusta Saber En el momento En el que decides Ya ordenar las cosas Y decir Bueno de esto Voy a hacer un álbum ¿Por qué tantos estilos Diferentes Y qué más te atreves a hacer O sea Contar el disco Que nos vaya a sorprender Todo O sea estoy haciendo todo Ya llegados a este punto De perdidos al río He hecho Hay canciones más Cortavenas Hay canciones O sea todo dentro Del mismo concepto Medio Bueno no quiero tampoco Sabes como romper Toda la magia del disco Pero dentro del mismo concepto Hay desde Pop rock Electrónica Reggaetón Todo tiene un hilo conductor Que parece extraño Pero lo tiene Y bueno Estoy trabajando en él todavía No es como que va a salir mañana Pero ahí estamos Se viene girita Ya llevas tiempo En los escenarios Vamos a comentar un poco Las fechas De dónde vamos a ver Alola Mira sigue el tour de la niña Vale Está además yendo muy bien La gente está encantada Con los directos Está viendo muy buen feedback Y en nada El día 15 Vale Toca la edición especial Encima del Palau San Jordi La niña XXL Bueno cuéntame ¿Cómo estás después de haber estado en el Weezing? Eso digo yo Porque ya el Weezing fue como Hicimos un documental y todo Que va a salir pronto también Que lo tenéis que ver Y bueno De todo el proceso De todo lo que me costó a mí también Enfrentarme a eso Porque tú sabes El fondo que hace falta Y bajarme de esa tarta Y subir y bajar Y subir y bajar Que me tiro todo el show Subiendo y bajando de la tarta Pues ahora en la niña XXL Pues la tarta es más grande Hay más gente en el escenario Hay músicos Hay invitados Sorpresa O no tan sorpresa Porque creo que ya todo el mundo lo sabe Y bueno Estoy muy emocionada Porque es como La graduación de la niña de la escuela Literalmente Oye Hay que decir que de todas maneras Tú te has hecho un buen training Antes de llegar a eso Porque o sea Quiero por favor Que pongamos antes de Que termine la entrevista Las imágenes del Lula Palusa Que ahí te juntaste Con lo mejorcito Lo mejorcito Vamos a verlo Lo guapo de estas cosas Que al final La gente En el directo Puede ver lo que ve en el videoclip Y eso creo que es Lo guapo Y lo que nosotras nos gozamos Del show Hombre Estuvo muy guay Porque encima tuviste a Tini Tuviste a María Becerra Estuvo Nicky Nicole Pero es que también estaba En el cartel 2 Jackat Estaba Miley Cyrus O sea Te esperabas Esa acogida Te esperabas Hace yo que sé Dos años Estar en un festi como este Que es muy fuerte Sabía que iba Me lo esperaba Sabía que iba a luchar Hasta que lo consiguiera O sea Tenía muy claro mi objetivo Pero es verdad Que estar allí Y dices Bueno Ahí fanaticada Porque sabes que la hay Porque ya sabes Que la niña de la escuela Y Jai Remix Por ejemplo Han sido temas Que han sonado allí Pero empezó así de lleno Y se fue aumentando Y entonces era como una especie De casting casi Era como un ponerte a prueba Y decir La gente ya no se está acercando Por el nombre O por el cartel Sino porque lo escuchan Y se acercan A ver qué está pasando Y eso fue muy guay La liamos La liamos Bueno pues ya sabéis Que si no tenéis todavía La entrada para el XXL de la niña En el Palabra San Jordi Estáis tardando Mimi no te muevas Que ahora continuamos contigo Aquí a un jueguitito Que lo hemos preparado Esto es You Music El programa de Vodafone You Que escuchas porque tu ex Ha cambiado la contraseña De Spotify Premium Con Lorena Castil Y Bennett En Europa FM ¿Qué os parece? A que sí A que os gustaría un vídeo sexy Mío Diciéndote cositas en japonés Estás escuchando You Music Cuando crees que tienes Un buen nivel de inglés Hasta que tienes que cantar Una canción en el karaoke Y bueno De Vodafone You En Europa FM Y seguimos con Lola Indigo Y ahora vamos a jugar a Canción o anécdota Bueno te vamos a dar Me gusta mucho Que yo me haga mi propio jingle Ya es tan tú A solo matopeyas de ya Bueno te vamos a dar a elegir Entre dos opciones Nos tienes que contar O una anécdota ¿Vale? Una anécdota que nosotros Te vamos a pedir O si no Tendrás que cantar una canción Una anécdota Una anécdota o canción Yo te voy a pedir La anécdota Que tiene que ser una específica Y tú decides Si quieres contarla o no Hostia Una anécdota Ojo Que nos gustaría escuchar Fue Bueno o ha sido Lo más comprometido Que te han pillado Haciendo tus padres De adolescente Y si no quieres contar eso Nos puedes cantar Tengo un trato De mala Rodríguez Es que las puedo hacer las dos Porque la segunda Me apetece también ¿Qué nos ha pillado A todo el mundo Haciendo de jóvenes Nuestros padres? ¿No? Su poquito de una Un poquito de Un tocamienter Un tocamienter Un tocamienter Con un cojín delante Puede ser ¿no? Claro Una de esas A mí me pillaron Sí No me acuerdo Cómo de Cómo de Qué edad tenía Pero fue Embarrassing Fue un poquito avergonzante ¿Qué haces? Y tú Yo me hice No, no, no Me hice la dormida Me hice la dormida Qué putada Se oía así Como con almohada Mierda Lo siento mamá Vale Y si quieres Venga te dejo Que trago antes Y a mí no me saques Tu genio Que te lo mato Si estás gordo Lo dejo flaco Si estás flaco Tómate algo Huye de lo malo Búscate un trabajo Para ser algo sano ¡Olé! La verdad que ese disco Es que ese disco De la mala Sí, me dice Ángel Que si quieres Te podemos poner música Y todo de fondo Para que lo cantes En plan cada lo que Dice que tenemos los lyrics Pero es que no le han hecho falta Claro, pero es que Ese trozo le ha molado más Vale también, ¿eh? Vale también Sí, sí, claro que vale Venga, va, vene, dale Ponle un brete Tienes o que contarnos El momento más extraño Que has vivido con un fan Ya sea en persona Por redes sociales O lo que sea Lo más extraño Que te haya pasado O si no Tendrás que cantar El universo sobre mí De Amaral La primera Y la segunda No sé si me voy a acordar Y no quiero ofender a nadie Entonces Porque es un tema Muy popular Pero te vamos a poner Los lyrics Si quieres también ¿Hay lyrics? Sí Lo más fuerte Que me ha pasado Con los fans Fue Que en el Within Me robaron a Lolo Que Lolo es El oso Pincha en un palo Que yo llevo Yo llevo como un cetro De cosa Que me dio en mi mente Con un oso de peluche Entonces, claro Llega un día Mi room manager Y me dice Oye, mime Te tengo que contar algo Han robado a Lolo Y yo, ¿cómo va a hacer eso? Dice, sí A Raúl se le ocurrió La genial idea De buscarlo en Wallapop Y bueno Encontramos No Que habían puesto en Wallapop Todas las pelotas Que habían robado Porque también robaron las pelotas Rosas que llevamos Y quedaron con ella Y le dijeron Oye Aparecen allí los tres Mi técnico de sonido Mi técnico de luces Claro, quedaron como que se lo iban a comprar Claro Y aparecen los tres como mafia Y le dice Oye, por curiosidad ¿Todo esto dónde lo has conseguido? Y dice No, tal Es que Yo trabajo allí No sé qué No sé cuántos Trabajo en el wifi Y hace A lo que hace Raúl Hace así Y hace Pues nada Y le saca la acreditación Y dices que somos del staff Del Ola Indigo Y yo Nos lo devuelves ahora mismo todo Llamemos al wifi Y decimos Lo que has hecho Claro Entonces la tía Se quedó Blanca Y yo cuando me lo contaba Digo Pero sería parecisteis en un polígamo Los tres así rollo mafia Le sacaste la acreditación Como si fuera la placa De la polígama Pero obviamente digo Que es que Que pongan luces Venderlo en Wallapop O sea que no se me ocurriría A mí venderlo en Wallapop Totalmente Bueno también No sé si No sé si hubiese pensado Que lo hubiesen buscado En Wallapop También es que No 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 Pero es que Raúl es un coco O sea mi técnico de sonido Es un genio Es un genio Le mandamos un beso Y gracias por Por eso es su técnico De sonido de confianza Claro Porque me recupera cosita Lo mismo te arregla el sonido Que te hace un cobro rápido Total Venga va vamos con otra De todas las personas famosas Que has conocido hasta ahora ¿Cuál ha sido la que te ha caído Menos bien? Hostia Puedes decirlo Puedes decir eso O Say you'll be there De las Spice Girls Es que claro Es que tengo una lista Tengo una lista muy larga De gente que ¿Te ha decepcionado? Sí tía Pues tírale el cara O que venga va Que no se moje Vamos Es que no puedo hacer eso Giving you everything All the joy Can bring This as well Ey Ey All that I want From you Is a promise You I'll be there Venga 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 Oye Las Spice Girls Cari Te pongo una entrada Para que veamos Venga 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 Si me compras la entrada Voy Esto de una Si tú me invitas A un concierto Las Spice Girls Yo voy para allá Contigo Pues mira Mis colegas fueron al de Londres Y yo no fui a verlas Y me dijeron que estuvo brutalísimo El concierto Se me ha quedado en las penitas Estas señoras volverán alguna vez A juntarse Pero que sí ¿Sí? ¿Tú crees? Yo que sé Hombre sí A ver Ahí no ha generado Victoria también Victoria Te echamos de menos Victoria dejará que está haciendo moda Está entretenida Me he acabado Otra Vamos a ver Bueno esto es algo que claro Actualmente no se hace mucho Pero seguro que de joven sí y más De qué artista ha conocido Te has descargado música ilegalmente Y si no puedes cantar Tenía tanto que darte De nena de aconte Ha prescrito ya De mucha gente Pero ellos lo saben Ellos lo saben Porque además Es que Pues de la mala por ejemplo Claro Sí que no hay ningún drama Sí la mala está súper a favor de la mula Ella lo dijo en una convención de Spotify Y fue lo más Es verdad ¿Cómo se llamaba? El mule El mule El mule Usaba el Ares Todo lo que era Little P PSF de K Todo el rap El tote Todo esto yo Me lo descargaba de la mula Siempre ¿Qué le vamos a hacer? Pues es el aceptado de la anécdota Otro temita Cuéntanos alguna vez Que te hayas aprovechado De que eres famosa Para saltarte los trámites habituales Esto me encanta Por los que tiene que pasar Por supuesto La gente normal En plan Yo que sé Una mesa en un restaurante Y Perdona No es que está lleno ya Pero mira Es que El otro día tuvimos una movidita con Ryanair Vaya Vaya No, no coló Y yo no tuve cojones de decirlo Fue mi manager Que dijo Oye Pero si sale la Wikipedia Hombre Y funcionó Es lo importante No me quedé aquí Ay no funcionó No me lo puedo creer Oye es que de verdad Que no vale No vale para nada ser famoso Últimamente No vale para nada Ryanair Bueno no digas eso Que a mí también me pasó otra cosa Con una compañía Y me dejaron también en tierra Me quedé ahí unas horitas en Canarias Si te hubiesen dejado todo el día Pero es que me dejaron tan pocas horas Ni salir del aeropuerto Me dejaron a desayunar Venga Otra vamos a ver ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que has vivido en televisión o en la radio? Es decir en algo así público por así decirlo O cantarnos como camarón de estopa Es que tengo que pensar Es que me han pasado muchas en la tele Piensa que yo he estado en muchas cosas Claro Pero Mimi fuera de la clase Eres un cuadro Fue bastante top Creo que ese fue mi pic Y ahí todo fue para abajo Da igual quien se metiera conmigo Ya todo iba Ay pobre Claro Increíble Pero Rafa te bancamos Y te queremos un montón Porque eres la estrella de la televisión Para mí Rafa fue lo más Y seguirá siendo No voy a decir nada más Porque también ha pasado por zapeando Y lo mismo le ha dado vergüenza No ha querido decir nada No voy a decir que se moje Vale va Para terminar Tienes que leernos Algunos de los tres últimos mensajes de WhatsApp Que tengas en el móvil Right now O si crees que es muy comprometido Cantarnos Volverá del canto del loco Vamos a ver primero que hay A ver Claro Primero vamos a hacer Una valoración Claro A ver Vuestro amigo Roy Roy Uy si Roy Quiero audio Seguro que envía audio Roy Que dice Le digo Venga acabo yo y voy Dame dire Y ya está Y me ha dado la dire Que no la voy a decir Te queda muy ceriquita 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 Y eso Hay que hacer más Venga tres te he pedido Raúl López técnico Hemos recuperado al oso ¿Te imaginas? No Vamos Sí lo que pasa es que la chica ha venido con tres cuchilleros Claro No es otra cosa Pero es Raúl Que dicen cosas del San Jordi Del Palau Muy bien Y Belén Aguilera Me descojono Ah pero espérate Que esto te voy a decir por lo que es ¿Y por qué? Le he dicho Mándame la foto De cuando confundí a Angie Con un otaku No ¿Por qué? El otro día Un amigo nuestro Que se llama Sammy Tiene este Este Esto es la carcasa ¿Vale? Y yo le dije Me quedé así mirándole la carcasa Y digo Joder tío Me pensaba que llevabas a Angie En el móvil Y me parecía lo más Y no era Angie Era esta señora Que no sabemos quién es Bueno pero podría ser Angie Con el flequillo También Me pensaba que era Angie Me hizo un montón de ilusión Que fuera Angie Y ahora le he dicho Que tiene que poner a Angie De verdad Y mira y ahora Te vamos a imprimir Una foto en alta calidad Para que la lleves En tu carcasa del móvil Por favor Bueno pues vale Con esto Hemos terminado con este juego Ya habéis visto Los que seáis muy fans Pues ya tenéis aledotas De Mimi para contarle Y si queréis superarlas Pues ya sabéis Lo que no hagáis Es robarle las cosas del San Jordi Por favor Que ha dicho que va a llevar Una tarta más grande Pero que no os va a caber En la fargoneta Así que por favor Luego sale caro Que luego va con todo el equipo Va con todo el equipo Vale va Continuamos Aquí en un segundo Que se une alguien más Estás escuchando You Music El programa de Vodafone You Que suena como La mejor guitarra de la tienda Tocada por tu sobrino de tres años Con Lorena Castel Y Bennett En Europa FM No tienes seguro Desde el 1 de diciembre Del 2009 Es de mi abuelo Pues la abuela Es un poco cañero Porque aparte lleva Y el equipo de música Seguimos en You Music De Vodafone You En Europa FM Y user Si eres un poco como yo Probablemente te has sentido Un poco segundón En algún momento de tu vida ¿No? O muchos Yo que sé Pues ser un segundón Renta más que nunca Porque puedes pillar Segundas líneas Con 15 o 30 gigas Acumulables Y gigas ilimitados En redes sociales A mitad de precio La tarifa La tarifa Big User Te la llevas Por solo 7,50 euros Al mes Y si quieres algo más heavy Pues la Heavy User Por solo 10 euros Y a los que ya sois De Vodafone You Y estáis pensando Oye ¿Y yo qué? ¿No? Bueno pues también Tenemos algo para vosotros Si contratáis Una segunda línea Os saldrá a mitad de precio Así Con lo que os ahorráis Os pidáis un poquito De pollo teriyaki Cero un segundón Renta más que nunca Así que entra en Vodafone You Punto es Para informarte de todo Estás escuchando You Music El programa de música De Vodafone You Que por lo que sea Ha tenido que inventarse Que los baños Están averiados Para que no entren los músicos Con Lorena Castel Y Bene En Europa FM Yo no como latillas Pero si como algo Que tenga tapa Por mi madre Que la chupo O sea Estás escuchando You Music Cuando te para por la calle El que te pregunta Que canción estás escuchando Y le dices Ariana Grande Aunque en realidad Tú estás escuchando Estoy una taza De los cantajuegos Bueno De Vodafone You En Europa FM Y aquí seguimos Con Lola Indigo Porque ahora Le toca responder A muchas cositas Y quien mejor Para ayudarnos Que por supuesto Una tía chulísima Ella es Samantha Hudson Bueno acá estamos Para este fantástico consultorio Que hemos organizado ¿Vale? Bueno tenemos Nuestro propio consultorio Como bien digo Os vamos a ir diciendo Dudas que os han escrito Vuestros fans en las redes Y vosotros vais a tener Que responderlas Ya claro Mis fans han escrito algo Yo creo que son todos Fans de ella Y que habéis hecho Fijitos No tengo pruebas Tampoco dudas Bueno Igualmente No confío nada En los redactores Yo no sé si es de un fan Tuyo o no Pero la primera Es para ti Samantha Así que ¿Cómo superar una ruptura? Me puse Demasiado coño Y se me pasó un poco Pero no del todo Ya Joé Depende un montón De las circunstancias La verdad Pero a mí me funciona mucho Abrazar el fracaso Y entender que la vida Es tremendamente injusta Y que a veces Pues no hay que buscar culpables Sino pensar que Todo es un cúmulo De circunstancias Y no tomarte las cosas Como algo personal Bueno muy bien Ya que esperabais Un chiste ¿no? No 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 super frívola Y bueno pues Vale Es una mierda de No Está bien Está bien O sea Está bien A veces que te pongas también Un poco Seriedad ¿sabes? Ya Estamos acostumbrados siempre A que des cosas Como muy locas Y también es bonito Verte en esta parte Tan dulce Y tan sentida Muchas gracias Lorena Por creer que soy una chica lista Vieres Y aunque sea rubia Vale Más cositas Una pregunta difícil O sea Vosotros Bueno vosotros Que yo que sé También te diría Si se ha puesto demasiado coño Si tuviésemos que recomendarle Nosotras una canción Aunque no sea de Samantha Ni de Lola Vosotros que le recomendaríais A esta chica Para superar una ruptura Para superar una ruptura Porque ella ha dicho Que se ha puesto demasiado coño Y le ha ayudado Ya Demasiado coño Muy chula A mí me pone muy humor Danza Kuduro Porque además me gustan las canciones Que te dicen lo que tienes que hacer Porque a mí me estresa mucho Escuchar algo Y tener que apañármelas En plan ¿Cómo se baila esto? Un break beat ¿Qué coño hago yo con un break beat? Y de repente danza Kuduro Pues no tienes que pensar Que dice Las manos arriba Tintura sola Da media vuelta Sacude duro Y tú sacudes duro Y te sientes muy realizada Es como limpiar la casa Y acabar de limpiarla Y dices Ya está todo hecho en mi vida Que luego es mentira Tienes millones de problemas Pero cuando dice Sacude duro Y sacudes duro Yo me siento muy realizada Entonces yo le recomendaría esta Check Esta o Mesa que más aplauda Ah, también me gusta mucho Que le manda a la niña Que la niña la tenemos aquí también ¿Qué canción recomendaría a la niña? Para una ruptura Es que yo siempre he sido De las que me ponía Canciones cortavenas Para sentirme todavía peor ¿No? Por ejemplo Tristeza, ¿no? Pues alguna canción de estas Que van a Eurovisión Te la puedo recomendar Claro Que son algunas muy cortavenas Y cualquiera de ellas Sí De las tristes No sé Es que yo me ponía rollo ¿Qué te digo yo? Baladas de Craig David Y cosas de esas ¿Sabes? Que son las que me hacían llorar Qué bonito Pero bueno Baladas de Craig David Es bonito O sea, otra cosa que me digas Pues yo que se me ponga un cantautor Pues Ismael Serrano Te digo Problema Que me gusta mucho Ismael Serrano Pero problema Porque claro Es al dolor Más dolor ¿Sabes? Hay que un poco salir de ahí Tengo yo una anécdota con este señor Ah, sí Pues cuéntala Que la cuente No, da igual Eres tú muy de anécdota ¿Eh? Anécdota Anécdota Venga, va Más cosas, ven Otra consulta Lola ¿Qué canciones me pongo Para hacer el delicioso? Hasta ahora lo he hecho Con las solteras Y ha sido normalito No sé si te está echando la culpa a ti Hacerse el delicioso ¿Qué significa? Exacto Pues nada Para hacer el delicioso Será el delicioso acto del amor Oye, pues Qué buen cosa, ¿no? Lo voy a utilizar un montón Hacerme la deliciosa Claro Claro No, pero no es hacerte la deliciosa Yo creo que el delicioso Sería el acto El forniqueo, ¿no? Ah, claro Hacer el delicioso Si esta persona quiere saber Vale, vale Creí que era un adjetivo No un nombre No, pero bueno Hacerte la deliciosa Me parece también muy suculentos Un poco de relamerte los labios Y eso A mí me gusta hacerlo En la cola del banco Hacerme la deliciosa A ver si me cuela Para actualizar la cartilla Sí, pero bueno La verdad es que Con señores de 70 años Pues No ventres en un burro Ahí veo a alguien Que se está haciendo la deliciosa Pero no lo voy a dejar pasar Vale, vale Entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué canciones le recomendamos? A ver, yo me he puesto Playlists de estas de eso Porque las hay Ah, pone canciones para hacer el amor Sale The Weeknd Y cosas de esas Uy, es verdad que The Weeknd Es muy sexual Sí, esas cosas molan Pero luego en el aleatorio Te puede salir cualquier cosa Y cortarte el rollo Entonces, mejor hazte la Hazte la playlist Yo creo que tienes que sentirlo También depende de lo que te pida el cuerpo Yo una vez me acosté con un chico Y le pregunté si podía poner música Y le puse Susana Estrada Pero venga Y el otro no sabría No, pero Se lo debí O sea Le estaba bien empleado Porque yo fui a ver una película Que antes hablabais de eso Y me puso Rocking por un sueño ¿Ves? Es que claro No te puede hacer la interesante Pero eso te corta el cuerpo Claro, hombre Pues imagínate Que te estén dando por la puerta de atrás Y ves como una avena en gangrenada De tanto meterse heroína Pues me lo hacía Hombre Pues prefiero danza kuduro Sí Danza kuduro, sí Vale Y os ha pasado que cuando estáis en un Escuchando un tema, ¿no? ¿Os ha pasado que en el acto Estéis yendo al mismo tiempo que el tema? Sí O sea que tú empiezas como un momento tal Y de repente es como Pum, pum Un reggaetón Y tú te estás animando O algo también que es un poco más low Y tú te haces un poco la deliciosa Y vas lenta comiendo morro A mí me gusta la deliciosa, la verdad Pero no me pare a pensar Si iba en consonancia con la banda sonora De Raquel por un sueño Habría estado bien Sí, porque era música lenta Era música lenta Sí Bueno, con Susana Estrada Sí que me viene arriba ¿Ves? Claro, como ella es tan sensualona Tan erótica Y yo nunca voy depilada Pues me sentía una chica de los años 70 Para Lola, venga ¿Para cuándo colaboración con Aitana? Preguntan Ah, ¿otra? Pues no lo sé Tendremos que hacerla Tendré que hacerla Y mandársela Porque ahora me toca a mí, ¿no? La otra la sacó ella Ahora la tengo que sacar yo Una tú Una yo Claro Siempre con RUFV Lo hicimos así El saco Trendy Y yo saqué Romeo y Julieta Eso es un poquito Un poquito para ti Un poquito para mí ¿Y tienes pensado alguna cosita? O sea O vas a hacer un poco Dejarte llevar como con el freestyle Este de las solteras Que hablábamos antes No, pero si el público lo pide Lo pensamos Lo hacemos Y ya vemos Lo hacemos y ya vemos Bien Venga, tírale Esta me encanta Vamos a ver Para Samantha La consulta es literalmente ¿Dónde está Arturo Valls? Ya Bueno, si preguntas por la persona física Pues seguramente en su casa Si preguntas por la fantasía Que yo me he creado en mi cabeza Pues la tengo tatuada La rabadilla del culo Me encanta Oye, por cierto Tenéis que coincidir un día En el bingo Arturo y tú ¿Sabes qué pasa? Os tengo que traer un día a los dos Siempre me escribí Y siempre le hago ghosting Soy lo peor Pero bueno Porque me invitó a ver el estreno De Cámara Café la película ¿Y no viniste? Porque no podía Pero le contesté a los tres días Le dije Ay, cariño, no puedo De verdad Es que claro ¿Así cómo se va a tatuar el tu nombre? Ya, ya No, yo no quiero que haga eso Porque ya sería como una responsabilidad emocional Y a mí me gusta el amor Cuando es fugaz Y absurdo Y solo existe En un espacio-tiempo muy limitado Que sea un evento Claro, tú prefieres que no te venere Y sin embargo eres su musa Yo quiero una miniserie ¿Sabes? Y de ahí pa' más Venga, venga, tírale Consulta 5 Pues vamos a ver Más que una consulta Y una pregunta Es como un comentario bonito Para Lola Índigo Que dice Gracias por hacer canciones De no amor Como a romántica No me puedo relatar Con casi nada De la música de ahora Pero con tus canciones sí Gracias por ser una fracasada En el amor Pues sí, total De nada Seguiré Seguiré fracasando En el amor Para ti Oye, pero ¿os consideráis Las dos unas arrománticas? ¿De verdad? Pues sí, la verdad A mí me cuesta mucho Como... Pero por lo que ella dice La fugacidad es que mola mucho Y la rutina A mí se me hace complicado Creo que por eso soy... Soy esto... Bedetto Volátil Soy una persona volátil Con las relaciones ¿Te cuesta comprometerte, Samantha? Yo es que... Tampoco me gusta hablar En esos términos Porque el amor romántico Pues yo no lo comparto Pero sí que siento amor genuino Por todas mis amigas Y al final es prácticamente lo mismo Pero sin mantener relaciones sexuales A no ser que seas un gay Que vive en Chueca Entonces te has follado A todo tu grupo de amigos Claro Pero el caso es que Ya voy con ellas de viaje Ya quedo a comer Ya nos hacemos regalos Ya estamos juntas Y son personas Que no compartimos Lozos de sangre Y de manera genuina Y orgánica Hemos decidido Pues entrelazar nuestra vida Y sumar como momentos comunes Y yo creo que eso también es amor, ¿no? Hombre, eso es amor totalmente Y es verdad que cuando encuentras el amor Es precisamente cuando no lo estás buscando O sea, cuando estás en este rollo de No, pero es que yo la verdad Que no tengo una rutina No tengo tal Me cuesta comprometerte Y de repente, ¡zas! La siguiente canción de Lola Índigo Comprometida total Que va, me viene fatal ¡Ay! Me viene fatal ahora Tengo unos compromisos ahora profesionales Que no me cuadra bien Vale, va, última ya La siguiente es para Samantha Tampoco es una pregunta Pero es bastante gracioso, la verdad Dice Lo bueno que ha sido Cuando le hemos puesto el videoclip De Por España De Samantha Hudson A mi profe de historia O sea, claro Yo quiero saber Vosotros Cuando ibais al colegio Os pasaba esto De descubrir grupos frikis Con las amigas O de repente Tener una ídola Como Samantha O como Lola Índigo Forrando las carpetas ¿Qué llevabais vosotros? ¿Cuáles eran vuestros grupos favoritos? Yo llevaba toda la carpeta Forrada de Rebelde Güey ¿Te acuerdas? ¡Uy! Rebelde Güey Y se me salían los huevos siempre ¡Ja! ¡Me encanta! Bueno y hoy vamos a hacer un split Y tú ¡Empiezo yo! ¿Yo? ¡Empiezo yo! Claro No hombre Pero jugando al voleibol y tal No sé Yo es que siempre he sido una chica muy moderna Y he confiado mucho en el nudismo Incluso en el colegio Pues si es que si el colegio estuviera en la playa Pues estaría en contexto Pero no es mi culpa ¡Eeeh! Eso es verdad Y tú como chica de colegio de monjas ¿Había algo que escandalizara así a tu profesor Que dijese pues le voy a picar un poquito? Yo era muy vaga en educación física Yo era muy 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 vaga Yo decía que correr era de cobardes Y yo no hacía las pruebas porque eran Pues porque no me apetecía Entonces decía pues si me pones un 5 Si hago el baile de fin de curso Y así me iba salvando ¡Ah! O sea jugada Bueno pues por lo menos Ya te digo que hacer lo baile de lo ladín Digo fácil no es O sea eso es carne Bueno en aquella época era un poquito más La mano arriba cintura sola Era más danza guduro ¡Ay que bien! Oye pues vuelve a ese rollo Oye bueno pues vamos a terminar esta sección Por favor Podríamos terminar el consultorio con danza guduro Que me gustaría mucho Por favor Por favor Ay mi canción favorita Vale pues yo creo que con esta canción Vamos a disperar el programa de hoy Porque vamos dos mujerones Bennett Y ahí está Cintura sola Muchísimas gracias A la antigua Samantha Hato Por este súper programazo Y Bennett Terminamos con tu freestyle Venga conmigo Me voy a dejarlo Te vamos a tirar bailes Y palabras De lo que nos venga Todo Nos vemos el próximo domingo Adiós 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 Tanto a las palomitas y ese pavo flita Mientras ella pone cara de no sé por qué me grita Esto que me irrita, hermano, porque bueno, bueno A ver después de esa cita, ¿quién de los dos limpia el suelo? Porque bueno, qué faena, es una pena Esto del rap ya no me llena, no es como esa pizza No me sabe buena, se te queda toda esa cara Cuando te doy dos porciones, porque en cualquier condición En la que esté hecho dos cojones Esto es flow a por botones, más de lo que tú propones Yo tiendo la ropa con el cielo despejado Si llueven luego y se acercan los nubarrones Quita lo que ya has colgado, no sea que se te moje Y vuelva al pasado tu momento Te observo como ese pavo que está tumbado medio muerto De lado a lado, por cierto, con ganas de o con cara de No tengo ganas de esto, pero tengo que salir Pa' poder cambiar el gesto Flow, flow, pa' que alguno fluya En lo que aporta y tú en tu casa con tu corta uñas Todas mis palabras son patadas que te da cazulla Siempre vuelvo al nido y nunca estoy dormido Primo, soy la grulla, tú ya tendrías que leer Entre líneas de los párrafos Pa' entender a Javier que está con el aerógrafo Por eso se lo doy al gramo, se lo doy al kilo Soy la mejor cita de un libro que nunca has leído Flow, primo, que te exprimo y no pa' salir sexy Como la pava en el selfie En fin, prefiero ser yo que ser otro y por eso no saco el móvil Yo no grabo nada de lo que hago cuando le dedico tiempo al hobby Por eso me ves rara vez más que una a la semana por You Music No sé qué te crees, no soy helado de fresa, soy del lado de esa Gente que no piensa y es propensa a no pensar porque se estresa Pues sí, te lo pongo donde me lo dejas Y al final huyo del lobo porque yo sí le veo las orejas Tú en las tuyas te quitas los cascos pa' ver si se quejan Cuanto más los quitas la música se te aleja Flow que te deja perplejo antes de que flipes Y esa pava que está el lunes escuchando The Weeknd Y yo pasando el weekend entre barras y no son de band Son las que me tiro cuando falla el fucking plan Yo truán, 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 trale tan duro que me piense como Si le cebo al micro al final me lo jodo Sube en grados como un horno pero esto lo bordo y todo Like pañuelos de tu abuela que se cuelan entre el oro Que ahora llevas colgado Pero antes de ser un frustrado hay un roto pa'l descosío Que ha crecido a mi lado por eso sigo al lado del río Al que nunca tú te has sentado con la lista de la compra Pa' ver si algo se ha olvidado Porque tengo, no bajo ya mucho a la compra Las cosas que compro yo no están allí No sé, no importa, no quiero expresarme de eso Estoy en puntos y en rotondas O tumbao mirando al cielo pa' buscar un lío que engorda God damn, ese pavo echándose una siesta Yo aquí pensando que mi cabeza me protesta Nunca estoy de relax, siempre estoy en un divano Hablando con psicólogos, conmigo truán Le doy de one, le doy de two, le doy de three No sé ni qué decir, la pava se tumba y me mira Se tiende a dormir, esto es you music, for real, for real El papá del rap en español, en cualquier cancha el MVP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!